Coro, Ríos de Misericordia Océanos sus ondas, se rifloye gran caudal Me rodea y protege la corriente de su amor Se prellama impulsando hacia el celeste al hogar El profundo amor de Cristo digno es el honor y plés Cuando ama, siempre ama, nunca cambia, tú lo ves Cuando ama a los sueños por salvarnos, Él murió Y tenceré en el celo por aquellos que Él compró El profundo amor de Cristo grande y sin comparación El refugio de descanso es un mar de gran bendición El profundo amor de Cristo es un cielo para mí Él levanta hasta la gloria, pues me lleva hacia ti El profundo amor de Cristo es inmenso y sin fin Coro, Ríos de Misericordia